El sol del 25 viene asomando Lo veo al compañero tomando el mando Para ver si algún día en la Argentina Paga la deuda externa, la oligarquía Los días más felices sé que volverán Con un patriota de verdad Quiero un compañero con lo huevo de moreno Quiero un presidente yendo al frente por la gente Quiero un compañero con lo huevo de moreno Quiero un presidente yendo al frente por la gente Sobre la hermandad de los que trabajan A levantarse en esta hermosa patria La unidad de todos los argentinos Con el amor de vida en el corazón Y la doctrina que nos dejó Perón Vendrá un nacionalismo de inclusión Y el peronismo hará la revolución Los días más felices sé que volverán Con un patriota de verdad Quiero un compañero con lo huevo de moreno Quiero un presidente yendo al frente por la gente Quiero un compañero con lo huevo de moreno Quiero un presidente yendo al frente por la gente Quiero un compañero con lo huevo de moreno Quiero un presidente yendo al frente por la gente Quiero un compañero con lo huevo de moreno Quiero un presidente yendo al frente por la gente Quiero un compañero con lo huevo de moreno 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 Quiero un compañero con lo huevo de más